Proceso histológico Primeramente se recolecta el animal, en este caso un ca... Disección, consiste en extraer los órganos y tejidos de interés a estudiar del animal. Se coloca el caracol sobre bastante hielo para relajarlo. Una vez muerto el animal se llevó a cabo la disección. Los diferentes tejidos se colocan en los histocasetes. En cada histocasete se registra, el nombre del animal, el número de muestra, así como el número de equipo. Fijación Las muestras se someten a fórmula al 10% mínimo por 72 horas. Con el objetivo de que los tejidos del organismo se queden más o menos en el mismo estado que cuando estaba vivo. Lavado Las muestras se someten a agua corriente durante 24 horas. Para que todo el formaldehido que haya quedado dentro se tire. Preservación Las muestras se colocaron en alcohol al 70% para preservarlas. Deshidratación aclarado e infiltración Para estos tres pasos las muestras se colocaron en un procesador automático de tejidos. Este procesador cuenta con 12 canastillas donde se depositan los histocasetes y en 12 horas finaliza su ciclo. Para la deshidratación se pasaron las muestras por frascos de concentración en un orden creciente desde 70 a 100% de alcohol letílico. Para el aclarado se sumergieron las muestras en una mezcla de aclarante citrisolfe y alcohol letílico durante 60 minutos y después se sumergieron en citrisolfe absoluto por media hora para la extracción total de alcohol letílico. El procesador finalizó su ciclo infiltrando las muestras en parafina. Este proceso se efectúa en orden creciente de concentraciones de parafina hasta llegar a parafina absoluta con la finalidad de eliminar totalmente el aclarante. Inclusión Consiste en sumergir las muestras en parafina líquida y caliente. Con el objetivo de que se infiltren el tejido. Se acomodan las muestras en moldes en el dispensador de parafina del centro de la inclusión. Y se agrega una porción de parafina caliente. Enseguida las muestras se meten al refrigerador para que se solifiquen. Ya solida la muestra se retira el exceso de parafina. La muestra está lista para realizar los cortes. Cortes Los cortes se llevaron a cabo con ayuda de un micrófono. El cuar se compone una manivela giratoria. Un brazo y una navaja sostenida por una base estática. El jugo de parafina se coloca en los dientes del brazo. El micrófono se pone a 30 micras. Y se empieza a cortar hasta llegar completamente al tejido. Ya que el tejido sale completamente en la caractía. El micrófono se pone a 4 micras. Ya que este es el grosor en el que se sacaron los cortes. Se coloca el corte en su respectiva laminilla etiquetada. Se le asigna alcohol al 30%. Para desaparecer las ondulaciones de la muestra. Se somete la muestra al baño de flotación. Para que se extienda la muestra y quede plana. Después de unos segundos si regresa la laminilla. Se colocan las muestras en una plancha caliente para que se sequen. 16 laminillas distintas se colocaron en 3 distintas canastillas. Desparafilación. Las laminillas se someten a Xilol 1 por 15 minutos. 15 baños en Xilol 2. Y 15 baños en Xilol 3. Hidratación. Se someten las muestras en alcohol absoluto 15 baños. 15 baños en alcohol al 95%. Y 15 en alcohol al 70%. Posteriormente 15 baños en agua destilada. Tinción. Usamos 3 diferentes técnicas de tinción. Hematoxilina e osina de Xil. Azul de picrometiloide. Vangesón. Para la tinción de hematoxilina e osina se vacío hematoxilina de Xil. Eatoxilina de Xil si regresa a su recipiente. Las laminillas se someten a agua corriente por 2 minutos. Enseguida se le vacío la solución de Vangesón por 3 minutos. Luego agua acertificada por 1 minuto. Y nuevamente agua corriente por 1 minuto. Para la técnica de tinción azul de picrometilo se hizo lo mismo. Pero en este caso se usa hematoxilina férrica de Eijert. Y azul de picrometilo. Para la técnica de Vangesón se utiliza hematoxilina férrica. Y solución modificada de Vangesón. Deshidratación. Las laminillas se sometieron a alcohol al 95% por 5 minutos. 5 minutos al 100% y por último de nuevo al 100 por 3 minutos. Aclaramiento. A las laminillas se les agrega citrisolfo 1, 2 y 3 por 3 minutos en cada uno. Montaje. Se agregan unas gotas de resina sintética en la laminilla sin que se hagan burbujas. Se coloca el cubrojeto del tamaño adecuado. Se quita el exceso de resina. Las laminillas se dejan reposar 24 horas. Y están listas para observarse al microscopio. El que es 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 el que Gracias.